La Red de Centros de Innovación y Emprendimiento, Redi de Puerto Vallarta, cerrará este año con la impartición de 52 talleres gratuitos a empresarios, alumnos y sociedad en general, concluyendo con el de presupuestos anuales, así como uno dirigido a asociaciones civiles de esta ciudad, informó Ali Romero, director de este espacio. En este sentido comentó que en este mes se buscaron talleres pensados en tener una buena estructura en los emprendimientos y empresas para este 2024. Es por ello que la dirección del Centro Internacional de Convenciones prestó a su personal para que se impartieran algunos, entre ellos la elaboración de planes de marketing anuales, elaboración de contratos, presupuestos anuales y cursos de pronósticos para el 2024. El de hoy tuvimos el de presupuestación anual, muy importante ese tema porque de repente nos cuesta un poquito de trabajo tener ordenado la cuestión financiera y un presupuesto nos permite mantener una supervisión cercana tanto a nuestros ingresos y a nuestros gastos y de hacerlo de forma disciplinada y planificada. Estos, dijo, están abiertos a todo público y pueden acudir al Redi para solicitar registrarse al grupo de WhatsApp en donde se les estará mandando directamente la información y es un canal de vía de comunicación. Sí, tenemos al menos para el primer trimestre contenido que lo vamos a manejar temático. El primer mes va a ser para profesionistas de la construcción. Vamos a ver desde modelado en software, costos unitarios y flujo de trabajos. En el segundo mes vamos a ver cuestiones legales para patrones, sobre todo la Ley Federal del Trabajo. Y el tercer mes, como se va a acercar la cuestión fiscal, presentar declaraciones, pues vamos a tener temas fiscales para que se puedan acercar y no los agarren de sorpresa. Cabe resaltar que el Redi Puerto Vallarta tiene más de 800 usuarios registrados para utilizar las instalaciones, tomar cursos y talleres que se ofertan. Esto a nueve meses de su inauguración en el Centro Internacional de Convenciones. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.